Muevo es una gran oportunidad para invertir. Es una empresa nacida para ayudar a conseguir un mundo mejor, evolucionando la movilidad de las personas y de las mercancías a través de la innovación, mediante una energía limpia y sostenible y con una vocación firme de responsabilidad social. Por ello, tenemos cinco razones que ofreceros para invertir en Muevo. Número uno, es un producto innovador y patentado a nivel mundial. Muevo soluciona un problema tan antiguo como la humanidad. O sea, transportarse a uno mismo y a otras personas o cosas. Lo que antiguamente se hacía mediante trineos o carromatos, hoy lo consigo Muevo de forma más eficiente y mediante una tecnología limpia, fácil, segura y accesible para todos. La fortaleza de nuestra patente PCT garantiza la protección jurídica frente a posibles copias ilegales. Y abre un mercado global en todos aquellos países donde la movilidad limpia es necesaria. Es decir, en todos. Dos, realmente consigue cambiar la vida de las personas y, por tanto, mejorar la sociedad. Es un producto que crea adicción en el usuario. No solo para aquellos con movilidad limitada, que son muchos, sino para todos cuantos tenemos necesidad de transportarnos llevando peso o caminando largas distancias. Y ese es el secreto y nuestra clave para el éxito. Que Muevo es útil para las personas y para las empresas. Tres, es una tecnología limpia que ayuda a un mundo más sostenible. En un momento de transformación del actual transporte público, que es inviable, Muevo se ve favorecido por la apuesta por el transporte limpio, individual y al aire libre. Es necesario apostar por la energía eléctrica, asequible y no contaminante, como son los motores eléctricos que propulsan a Muevo. Cuatro, se trata de una actividad orientada a mercados en plena expansión. En un mundo nuevo, es necesario apostar fuertemente por los sectores y tecnologías con capacidad estratégica de crecimiento, como la movilidad eléctrica, la asistencia sanitaria, los servicios a los mayores y dependientes, el ocio y la actividad al aire libre. El turismo, el reparto urbano, última milla, la logística, las aplicaciones son innumerables. Como ejemplo, ya hemos firmado un acuerdo con Correos para el desarrollo de un Muevo específicamente aplicable a los más de 25.000 carteros simplemente en España. Quinto y último, el modelo de negocio permite una alta rentabilidad gracias a su escalabilidad, ya que confluyen dos factores. Por un lado, elevados márgenes, un margen bruto del 100%, mientras que el margen sobre Vita está en torno a un 30%. Y por otro lado, no necesitamos grandes inversiones, ya que nos apalancamos en la capacidad de producción de empresas ya preexistentes. En resumen, aunque la situación económica sea compleja, y precisamente por eso, es el momento de las grandes oportunidades para invertir. Con la innovación como arma para triunfar, con un gran equipo, con un feedback extraordinario por parte de los usuarios felices, y por todo ello, queremos movilizar al mundo con tu ayuda. Muchas gracias.